Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 25 para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 19 al 23 de octubre. La primera pregunta para reflexionar y responder en voz alta dice ¿Qué opinas de la canción de la región de Guanacaste que cantamos la semana pasada? Y la segunda pregunta dice ¿Conoces alguna música que pertenezca a la región cultural del Valle Central? Hoy vamos a ver una canción que pertenece al Valle Central. Recordemos que el Valle Central es el territorio que pertenece a la región que comprende las ciudades de Alajuela, San José, Heredia y Cartago y todas las montañas que las rodean. La canción que vamos a cantar hoy se llama Así es mi tierra. La escribió un señor que se llamaba Mario Chacón Segura. Él vivía en la provincia de Heredia. Voy a leerles y a explicarles un poquito la letra para que entendamos de qué estamos cantando. La primera estrofa dice Allá en el monte, junto a las nubes, junto al arroyo, tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores. Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro y una morena y muchos huilitas que tanto adoro. Aquí él habla de su rancho, o sea, dice que está en el monte, o sea, en la montaña, junto a las nubes, porque está muy alto y cerca del arroyo, o sea, cerca del río. Él tiene su rancho que está hecho de paja y que está lleno con las cosas que él ama. Cuatro vacas, un potro blanco, un potro es como decir un caballo bebé o un caballo jovencito, son el tesoro que él tiene ahí. Y además tiene a una morena, que es su esposa, y a muchos huilitas, que son sus hijos, y dice que él los adora mucho. Ahí tenemos un bis entre paréntesis. Recuerden que cuando dice bis, significa que se repite una o dos frases de la canción. En este caso, en esta estrofa, se repite una morena y muchos huilitas que tanto adoro. La segunda estrofa dice Y por las noches, cuando la luna, con su rayito, nos ilumina, se oye a lo lejos una guitarra, que tristemente canta su pena. Así es mi pueblo, así es mi tierra. Entonces dice que cuando es de noche, todo está en silencio, entonces se puede escuchar a lo lejos una guitarra que canta una canción triste. Y luego dice que así es su pueblo y que así es su tierra. O sea, que así es el rancho donde vive él y que así es la tierra donde vivimos. Donde ven esos tres puntitos, significa que ahí hay una parada en la música. Entonces vamos a cantar Se oye a lo lejos, paramos, luego una guitarra, volvemos a parar, y de ahí en adelante seguimos cantando normal. La tercera y última estrofa dice Tierra querida mi Costa Rica que tanto quiero Pedazo de cielo, cuatro mil pitas yo te venero Aunque te azoten los vendavales que da la vida Yo te defiendo mi Costa Rica, por ti me muero Entonces ahí habla de Costa Rica, de nuestro país en general Que es su tierra querida, que él la quiere mucho Al decir pedazo de cielo, esa E se usaba o incluso todavía alguna gente la usa Para sustituir la palabra de, como para acortarla Entonces pedazo de cielo, significa pedazo de cielo Cuatro mil pitas, una milpa es donde se siembra maíz Cuando hay muchas plantas de maíz juntas, eso se llama una milpa Entonces a eso lo que se refiere es que Costa Rica es un país pequeñito Que caben cuatro milpas, aunque obviamente caben más Pero es como una metáfora Y la parte que dice, aunque te azoten los vendavales que da la vida Vendavales son como tormentas Entonces a eso se refiere que, aunque le pasen cosas malas a Costa Rica Él siempre va a seguir amándola Y incluso hasta estaría dispuesto a dar la vida por nuestro país Aquí también en esta estrofa tenemos un bis En este caso lo que se repite es Yo te defiendo mi Costa Rica, por ti me muero Ahora voy a cantar la canción Esta canción está hecha en un ritmo que se llama tambito El tambito es como decir un hijo de la parrandera La parrandera fue el ritmo de la canción que cantamos la semana pasada La diferencia del tambito con la parrandera Es principalmente que se toca un poquito más despacio Y normalmente se puede tocar con guitarra Se puede tocar con teclado y otros instrumentos Que no necesariamente sea la marimba Incluso la parrandera también se puede hacer en otros instrumentos Pero es más común que se toque en marimba o con cimarrona Entonces voy a cantar la canción para que ustedes la escuchen Y después la vamos a cantar todos ¿Listos? Ahí voy Allá en el monte junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena y muchos huilitas que tanto adoro Y una morena y muchos huilitas que tanto adoro Y por las noches cuando la luna con su rayito nos ilumina Se oye a lo lejos una guitarra Que tristemente canta su pena Así es mi pueblo, así es mi tierra Tierra querida, mi costa rica que tanto quiero Pedazo de cielo, cuatro mil pitas yo te venero Y aunque te azoten los vendavales queda la vida Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Allá en el monte junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena y muchos huilitas que tanto adoro Y por las noches cuando la luna con su rayito nos ilumina Se oye a lo lejos una guitarra Que tristemente canta su pena Así es mi pueblo, así es mi tierra Tierra querida, mi costa rica que tanto quiero Pedazo de cielo, cuatro mil pitas yo te venero Y aunque te azoten los vendavales queda la vida Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Bien, ahora quiero que la canten conmigo, vamos Allá en el monte junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena y muchos huilitas que tanto adoro Y una morena y muchos huilitas que tanto adoro Y por las noches cuando la luna con su rayito nos ilumina Se oye a lo lejos una guitarra Que tristemente canta su pena Así es mi pueblo, así es mi tierra Tierra querida, mi costa rica que tanto quiero Pedazo de cielo, cuatro mil pitas yo te venero Y aunque te azoten los vendavales queda la vida Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Allá en el monte junto a las nubes, junto al arroyo Tengo mi rancho hecho de paja lleno de amores Mis cuatro vacas, mi potro blanco son mi tesoro Y una morena y muchos huilitas que tanto adoro Y una morena y muchos huilitas que tanto adoro Y por las noches cuando la luna con su rayito nos ilumina Se oye a lo lejos una guitarra Que tristemente canta su pena Así es mi pueblo, así es mi tierra Tierra querida, mi costa rica que tanto quiero Pedazo de cielo, cuatro mil pitas yo te venero Y aunque te azoten los vendavales queda la vida Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Yo te defiendo, mi costa rica por ti me muero Excelente, si todavía no se la pudieron aprender bien Les pido por favor que devuelvan el video Y la practiquen varias veces hasta que ya les salga bastante bien Recuerden la opción que tiene aquí abajo a la derecha YouTube En la que pueden bajarle la velocidad al video Pero si ustedes consideran que yo la estoy tocando muy rápido Y que les sería un poco más fácil si la canción es un poco más lenta Igual que la semana pasada Vamos a hacer un dibujo en el cuaderno relacionado con la canción que vimos hoy Vamos a pasar ahora a la sección 4 Donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse Estas preguntas no las deben enviar como evidencia En esa sección también tenemos las etapas del proceso La etapa inicial dice Muestra dominio de algunas frases del texto en canciones costarricenses La etapa intermedia dice Canta la mayoría de estrofas de canciones costarricenses sin requerir de la lectura Y la etapa avanzada dice Interpreta con la voz canciones costarricenses con dominio total del texto original Las evidencias de esta clase número 25 son Un audio en el que me muestran cómo cantan Así es mi tierra Además una foto del dibujo que hicieron sobre la canción Así es mi tierra También decirme en cuál de las tres etapas del proceso se encuentran Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada Recuerden también decirme su nombre y sección para yo saber quién me envía las evidencias Les recuerdo que estamos recibiendo las participaciones para el Festival de las Artes Puede ser cualquier tipo de presentación De música, de baile, de canto, dibujos, pinturas, fotografías, videos, coreografías Cualquier tipo de expresión artística que ustedes quieran hacer Pueden enviarla Puede ser solo ustedes, junto con sus hermanos o con toda la familia La fecha límite para enviar estas presentaciones es el viernes 20 de octubre Recuerden que deben enviarlas al correo que aparece aquí en la pantalla Y esta sería la clase de esta semana Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho la canción de hoy Los espero la próxima semana Chao